...ya en el colegio pues me encantaban los Beatles... ...y en la ruta de hasta del colegio a mi casa... ...cantábamos el Twist and Shout... ...cualquier ciudad del mundo... ...hubiera pagado lo que fuera por haber tenido a John Lennon... ...seis semanas aquí y que John Lennon... ...hubiera compuesto Strawberry Field Forever... ...esas seis semanas de John Lennon en Almería... ...recuperada afortunadamente hoy día... ...no solamente en la memoria colectiva... ...sino en los libros sobre los Beatles... ...esas seis semanas son impagables... ...cuando descubrí la respuesta a la pregunta... ...por qué John Lennon hizo Strawberry Field en Almería... ...la respuesta estaba en una casa... ...esa casa de hoy día, la casa del cine... ...entonces yo temía que si iba a ser una noticia más... ...que se iba a perder... ...entonces lo que hice es reunir toda la vitelmanía almeriense... ...nos fuimos a Valencia... ...reunimos a toda la vitelmanía española y dijimos... ...señores, hemos descubierto la casa... ...donde John Lennon grabó Strawberry Field Forever". Me pregunté por qué John Lennon hizo Strawberry Field Forever... ...en Almería y no en cualquier otro sitio... ...y empecé a buscar, a encontrar personajes increíbles... ...niños que se acercaron... ...no a pedirle un autógrafo... ...sino se acercaron porque era un señor alto... ...vestido raro, vestido de militar... ...y así y así fui tirando... ...hasta que conseguí dar con Juan Carrión... ...un hombre que enseñaba inglés... ...con las canciones de los Beatles... ...y que decide ver a John Lennon en Almería en 1966... ...y que cambia la historia de la música... ...y esa historia, pues es la historia... ...pues yo creo que de mi vida ¿no?... Después de 22 años de profesión... ...no siempre me gusta el periodismo que se hace hoy día... ...me gusta el periodismo de las personas... ...de la verdad, de la historia auténtica... ...y una de ellas es la de Juan Carrión. ¡Gracias!